Uruguay, no sé si dio la sorpresa o fue prácticamente lo que todos esperamos, pero se jugó un partido por momentos extraño, por otro lado lógico, ante una Panamá valiente, que con sus pocas armas intentó hacerle frente a los uruguayos, que lamentablemente sacaron a relucir temprano, cuarto de hora, un golazo al ángulo, creo que entra en el top, el mejor creo que de la primera jornada, aún así hubieron un par de fallos de Darwin, Panamá se animó un poquito con la pelota, y después, bueno, los últimos minutos creo que de la cruz fue fundamental con las asistencias, Darwin también con la persistencia, hay que decirlo, Viña cerraba el 3-0, que después, bueno, Panamá puso el broche en la última jugada metiendo el 3-1, pero un uruguay difícil de analizar, Vasco, ¿por qué? Fue un uruguay de tramos, creo yo. Sí, desde raptos, de algunos lapsos donde dominó claramente el encuentro, por momentos también había sensaciones de que era un partido homenaje para Darwin Núñez, porque todos los compañeros decían hasta lo imposible para que el delantero tomara confianza y marcar un gol, para aquellos que decían no entender cómo Maxi Araujo era titular indiscutido y le sacaba el puesto a Merentiel, bueno, me parece que dio alguna que otra explicación con ese zurdazo colosal al segundo palo para abrir el cotejo, sobre el final en un triunfo trabajado con resultado mentiroso, porque el 2-0 de Darwin llega recién al minuto 85 y el 3-0 llega en las instancias del minuto 93, hubo premio Consuelo, si se quiere, para Panamá de descontar y de obtener un merecido premio con este tremendo golazo, entendiendo claro de que habían tenido un buen partido para los márgenes, para lo que se espera del conjunto panameño, Uruguay da un primer paso firme, con solidez y mostrando que esta vez no hay que mirar solo la retaguardia, donde tiene jugadores de la jerarquía de Araujo, sino también pensar en un Uruguay voraz, protagonista, propositiva y por qué no, que meta muchísimos goles en esta Copa América. Sí, no, yo creo que tiraste en la teca con eso de Darwin Núñez, porque de momento es como que estaba la insistencia, bueno, después en los micrófonos él dijo, cierro 10 goles, voy a intentarlo 11 veces, como dando a entender de que él no se va a calmar para nada, de hecho cuando hace el gol como que calla a los que dudaban en él, el tema es que cuando hay un partido por los puntos, claro, no podés cerrar tanto, como que tenés que aprovechar y si tenés una, tenés que hacerla una, porque a veces no tenés 11 chances, pero eso noté, yo creo que si Darwin estaba más fino, capaz que ese resultado se liquidaba en la primera parte, yo destaco mucho Valverde que hoy en día está en un nivel fundamental, Ugarte también me parece una tremenda dupla en el medio, pero yo creo que hay que definir el tema de la definición y ahí sí Uruguay podrá ser la candidata. Por ahora, vi un equipo ordenado, con idea, pero le falta creo que la eficacia para cerrar las jugadas. Sí, estoy pensando en la espalda de Bielsa, mientras hacías este gran análisis, Juaco, porque la realidad, digo la espalda porque se sienta en la ladrita, pero nunca apoya, yo no sé lo que puede estar pasando con la dorsal del loco Bielsa, pero bueno, lo veíamos festejar con mucha rabia el segundo gol, porque es verdad lo que marcaba Juaco, faltó mucha pericia para resolver en los metros finales, para errar justamente menos y de esta manera poder concretar mayor cantidad de goles. No pensando en Panamá, pensando, si me pongo en la piel de un hincho uruguayo, en lo que pueda pasar contra Brasil o contra la Argentina, donde no tenés 10, como dice Darwin Núñez, por eso no coincido en lo más mínimo con su declaración. Entiendo a dónde va, dice que bueno, que quiere tener 11 y de última de esas 11 marcar una, porque insiste y porque persevera. Me encanta que persevere. A un delantero de la jerarquía de Darwin se le va a pedir en los partidos grandes que si tiene una, marque una. Por eso me parece también el gesto callando a la hinchada, poniendo de alguna manera algo de picante y de polémica respecto a los cuestionamientos que pueda estar sufriendo. Yo creo que es un atacante de muchísimo nivel, pero es verdad que a veces se le cierra el arco y no hay manera de que la manda a abordar. Sí, sí, yo creo que tendrán que ver ahí cómo corrigen ese tema de la eficacia y ver también qué pasa, porque también tienen otras variantes interesantes, pero yo creo que Darwin tiene bien ganado ahí por justamente la persistencia y también el trabajo silencioso que hace con la presión. Pero bueno, para mí siguen el top 3 de los grandes candidatos, habrá que ver cómo siguen esta copa. Para vos, ¿qué te está pareciendo este Uruguay? ¿Lo bancás? ¿Y crees que hasta dónde puede llegar?